Hoy comenzó el ciclo escolar 2015-2016, a nivel nacional más de 25.900.000 niños regresaron a las aulas, mientras que aquí en el Distrito Federal alrededor de 9.800 escuelas reabrieron a más de un millón de alumnos. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegó más de 23.500 elementos policiales durante el dispositivo de regreso a clases y bueno, los accidentes de seguridad vial se llevaron a cabo, perdóneme, las acciones de seguridad y vialidad se llevaron a cabo desde las seis de la mañana para salvaguardar la integridad del personal docente, estudiantil y padres de familia sin accidentes. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que este operativo de seguridad y vialidad se va a mantener 15 días más hasta que se estabilice en su totalidad el tránsito que provoca este regreso a clases, que seguramente usted ya lo sintió. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.